Siempre van a hablar, pero que importa, la gente siempre va a hablar, yo no sé siempre Yo he sido así, por nadie yo voy a cambiar, mi manera de pensar, hay que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que tú hablas de mí, que me envidias y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí, hay que digan lo que quieran de mí Tú no crees que yo sé, que tú hablas de mí, que me envidias y quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí ¡Oye! Some people live for the fortune Some people live just for the fame Some people live just to play the game Some people think that the physical things define what's within And I've been there before That life so poor, so full of the superficial Some people want it all But I don't want nothing at all If it is you, baby Oye, mi son, mi viejo son Tiene la clave de cualquier generación En el alma de mi gente, en el cuero del tambor En las manos del condero, en los pies del bailador Yo viviré, ahí estaré Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En esta vida lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo, estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente me siga oyendo I go back to home I loved you my own Is not in no julo blow And I love both And life is like a pipe And all my time in penny rolling up Swords inside We only say goodbye We're worse I die a hundred times You go back to her And I go back to her We only say goodbye We're worse I die a hundred times You go back to her And I go back to her La rumba Me está llamando Bongo Dile que ya voy Que se espere un momentico Mientras canto Un guaguango Dile, dile, dile Que no es desprecio Que vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena Y guaguango Quim para, 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 qu Para aquí, para, para, guarachar Díselo, niña Don't walk away from me I have nothing, nothing, nothing If I don't have you You, you, you You, 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 you